El Espíritu Santo El Espíritu Santo Soy Ítano de Triana En Triana yo nací En la pila de Santana Me bautizaron a mí Y en la pila de Santana Me bautizaron a mí Y después de lo que pasó Que es la capilla del Carmen Allí me vuelvo pa' atrás Que es la capillita del Carmen Y allí me vuelvo pa' atrás Ay, yo quiero Quiero recordar que el día Fue una mañanita temprano Ay, cuando yo Cuando yo a ti te conocí Y en la cama de los gitanos Y en la cama de los gitanos Y por la virgen de Rocío Ay, yo te lo digo Corre, dile a la Ramona Que se trae a la Rufina Y vamos Por la mano, lona Y verás que no es la fina Toma, que toma Arsa, que arsa Toma, que toma Arsa, que arsa Toma, que toma Arsa, que arsa De la forma de un morito Tiene que hacer una escoba Yo viajase a un marimoñón Ay, pa' la bandera española La boca estaba mala Y la curaba un ratón De medicina le daba Que la pepita du melón De medicina le daba Que la pepita du melón Yo dame la mosca Que tomar mojito Que llevo y yo Con mi tirón Contito Que llevo y yo Con mi tirón Contito Toma, que toma Arsa, que arsa 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 Gracias.